Me toca presentar una categoría muy importante que en aquellos tiempos los artistas que se dedicaban al género de la música tenían que buscar una emisora para poder presentar su música pero en esta ocasión, a través de las redes sociales ahora pueden hacerse virales y así ser artistas Así que en esta ocasión quiero presentarles al artista o grupo viral del año Y los nominados son Grupo Artista Viral del Año MRJC, el del palabreo Polache El Chevo Minor MC Menor Menor Cesar Egg de Yerba Clan Y el artista o grupo musical viral del año es ¿Quién? ¿Quién? A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¿Quién? Recibamos a Menor Menor Se caerón Se caerón Este premio se lo quiero dedicar Agradecer primeramente a Dios A mis padres A mis padres A mis madres A la compañía Carbon Fiber Music A Fran Miami Gracias mi pa Gracias a ti a Karen Gracias a toda la gente que me apoya Gracias a todos mis fans que votaron por mí Por las redes sociales Aquí está Una muestra de mucho trabajo y esfuerzo Muchas noches de desvelo Y vamos a seguir trabajando Los quiero, los amo de verdad Ustedes están en mi corazón Honduras Se caerón También Pensí Hola Como estoy pegado Ahora si me paran Hola Se caerón No sé Él me No Él Guay Guay Guay